El gobierno departamental inició en los municipios con mayores indicadores de violencia contra la mujer y la población LGTBI una serie de brigadas con las cuales se pretende disminuir el número de casos que se presentan en algunas ciudades del departamento. Sí, nosotros dando cumplimiento a la nueva ordenanza, la 497 de 2018, iniciamos este año con unas brigadas en los municipios que han presentado un índice de violencia alto. Las brigadas que se iniciaron en Palmira se realizan con un fin preventivo ante el alto número de casos que en los últimos años registra el departamento en materia de violencia contra la mujer. Realizando unas brigadas que nos permiten llegar a las mujeres, darle toda la información acerca de la ruta de atención, también estamos haciendo las mesas de erradicación descentralizadas en todo el departamento. La idea es que todas las mujeres bellegocanas conozcan que hay una ruta de atención, cómo pueden fortalecer sus procesos, el trabajo conjunto con las instituciones que hacen parte de la ruta, son brigadas de prevención. La idea es que todas las mujeres vallecaucanas conozcan que hay una ruta de atención y cómo pueden fortalecer sus procesos en trabajos conjuntos con las instituciones. Vamos a iniciar con los municipios que mayor número de índice de violencia contra la mujer presenta y la idea es trabajar conjuntamente con las instituciones, con la alcaldía, tenemos las alcaldías muy interesadas en brindar el apoyo, tenemos las instituciones que hacen parte de la ruta también trabajando muy articulados con nosotros y esperamos de que estas brigadas pues tengan el resultado que esperamos y es que disminuyan el índice de violencia contra la mujer en todos los aspectos. Las brigadas estarán enfocadas en 17 municipios donde la problemática de la violencia de género es marcada. Vamos a llegar a espacios públicos donde las mujeres tengan fácil acceso para poder tener la información. La idea es poder traer también las mujeres rurales y para esto estamos contando con el municipio, pues para que ellos les den la facilidad y que puedan llegar hacia las mujeres rurales, las mujeres urbanas y pues la idea es que en estos sitios podamos tener la información de todo lo que lideramos en cada una de las instituciones. En nuestra secretaría pues tenemos la campaña de nuevas masculinidades, tenemos todo lo de la ruta de atención, tenemos la herramienta del observatorio de género y pues la idea es utilizar estas brigadas pues para que toda la población y todas las mujeres, no solamente las mujeres sino toda la población, conozca que estamos trabajando.